...que no tiene corazón, porque será... Veinte minutos nos separan de las veintiuno horas y aquí seguimos con más Pasión de Ciudad de Blanca encarando los últimos minutos de este martes veinticinco de abril y estamos con la segunda nota de la jornada, es por eso que le damos la bienvenida y le agradecemos como siempre la predisposición a Rodrigo Vélez, el cinco, el volante central de Titán Suárez Rodrigo, ¿cómo estás? Saludarte, date la bienvenida nuevamente aquí a Pasión de Ciudad de Blanca y bueno, esperemos que nos estés escuchando bien Bueno, buenas noches, ¿cómo te vas? Sí, sí, escucha bien Bien, Rodrigo, consultarte obviamente por lo que fue la victoria, después de varios partidos sin conseguir sí, obviamente, varios encuentros donde era para traernos un poquito más lo que fue con Atlanta, quizás un empate, con el tosillo, un partido trabado que también podíamos haber traído quizás los tres puntos entiendo que contento por, bueno, volver a la victoria el día domingo Sí, sí, la verdad que necesitábamos un triunfo más en jugando de local pero bueno, veníamos de tres partidos que, como decís vos, por ahí quedó esa sensación de que se podían haber ganado con Aldo Sivi mismo los otros dos partidos que perdimos con Chacarita y con Atlanta en un momento lo teníamos ganado, lo teníamos en las manos y bueno, son partidos que nos quedamos sin nada y que queda esa sensación de poder haber conseguido algún que otro punto en esos partidos pero nada, muy contento por el triunfo Sí, no, no, disculpa consultarte por, no sé si decirte por tu actualidad sino porque sos una realidad obviamente y como varios, bueno, jugadores obviamente de Tristán preguntarte vos cómo estás, sabiendo que tenés la confianza por lo menos en lo que vemos de afuera del técnico también de tus compañeros nos quedamos obviamente con lo que fue la jugada del gol de Coniglio el empate, donde cortás vos el contragolpe y luego terminás asistiendo a Coniglio bueno, por eso, preguntarte vos cómo estás hemos hablado con vos en varias notas y bueno, sabemos que estás contento de haber vuelto al club Sí, sí, la verdad que fue una jugada que, bueno, vi el espacio y seguí corriendo obviamente con el pase de Tomás fue mucho más fácil pero, nada, sí, contento por volver al club también la verdad que necesitaba volver porque me había quedado con esa sensación también de bronca, de impotencia de no poder lograr cosas importantes en el club siempre quedamos a un paso y, nada, es algo que queda pendiente quedó pendiente en mi carrera que quiero lograr, ¿no? ¿Cómo te va, Rodrigo José? Te saluda Te he visto un montón de partidos pero, ¿estamos viendo la mejor versión de Rodrigo Vélez en Suárez? Esto corre por mi cuenta para mí eso es el mejor esfuerzo de la temporada y la está rompiendo pero, ¿vos te das cuenta cómo estás jugando? ¿O para vos es el mismo Rodrigo que jugó antes de irse? No, no, no no soy el mismo creo que irme a otro club ver otras cosas me llevó a a tener un poco más de experiencia por ahí un poco más de de soltura de antes por ahí jugaba una revolución muy alta que cuando tenía la pelota quería jugar a la misma a la misma velocidad y no me daba me hacía confundirme hacer muchas faltas creo que todo eso lo fui logrando con los años que me fui y, nada, fui aprendiendo y creo que sí he producido por ahí que no sé si la mejor versión pero sí mejorado No te tenía desbordando y tirando el centro de goles Bueno, a veces a veces me equivoco también La verdad que nos dio una alegría bárbara el gol pero también me dio una alegría bárbara este ver como como te pusiste al hombro en esa jugada o en ese momento en el equipo el momento que lo necesitaba y hace un rato hablamos con el técnico y charlamos un poco de de esto de que a veces los partidos se hacen de ida y vuelta casi golpe por golpe bueno yo sé que que vos sos un poco de lo que necesita el equipo que es el equilibrio de cortar, jugar y y de de que no pase tanto eso pero los últimos dos partidos metieron un ritmo terrible No, sí, sí es que la categoría está así está con con un ritmo con una dinámica de palo por palo creo que la categoría se transformó en eso se ve mucho más seguido que en otros años y y nada nosotros también creo que con Atlanta con con Chacarita fue se vio creo que un ritmo muy muy alto creo que con varios hablamos que es un ritmo más o menos de primera división y eso habla bien de nosotros porque estuvimos a la altura de los partidos el otro día también en cierto momento se se hizo palo por palo no había medio campo tenía que tratar de estar cerca de los defensores por lo menos mi puesto para para tratar que no no lo lastimen tanto pero bueno a veces es inevitable a veces quedas muy expuesto ellos también quedaban expuestos cada vez que nosotros recuperamos la pelota y nada bueno gracias a Dios pudo ser para nosotros el partido bueno Rodrigo saludarte también agradecerte con los muchachos este tiempito con nosotros quería consultarte ya dejando un poco el partido del fin de semana pasado atrás de cara a lo que viene sabiendo rival directo casi misma cantidad de puntos también entonces bien vos lo dijiste recién es una categoría que están todos palo por palo muy peleada y bueno como se preparan sabiendo que si se gana también se toma mucho más aire y empieza a estar un poco dividirse no la tabla con los de arriba y los de abajo si si va a ser un partido durísimo Riestra es un equipo que que se ensucia el juego que que por ahí tiene momentos del partido que que te puede jugar bien que hay momentos que te lo ensucia y y lo saben hacer así que nada más en la cancha de ellos no sé si va a ser un palo por palo creo que ellos son más cautelosos en ese sentido pero va a ser bastante duro y si es un partido que a nosotros nos brindaría una posición nos pondría en una posición ganando el domingo que hace rato lo estamos buscando tratar de pegar ese salto de entrar al reducido para 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 acomodarnos y y tener esa de mirar la tabla y ver que estamos que estamos adentro del reducido creo que eso nos va a dar mucho más confianza nada esperemos que que podamos hacer lo que luego levantemos y miremos miremos la tabla y estemos adentro del reducido el objetivo rodrigo es entrar al reducido como el objetivo que 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 se han planteado para para este año es entrar al reducido no no el objetivo es pelear el campeonato pero lo primero lo primero primero que hay que ganar los partidos y después tener que ir mirando el el reducido y después ir escalando puesto por puesto hoy en día nosotros estamos fuera del reducido entonces queremos ganar el partido con Riestra para estar adentro después de Riestra veremos creo que venimos con Ferro y ahí ya miraremos a qué puesto podemos llegar y ganar el partido pero hoy apuntamos a ganar el domingo para estar adentro del reducido uno que al lado tuyo dos o tres jugadores que tienen buen pie como como Jesús Dátolo como el mudo Ruiz sabés que si se la tirás a Vergesio algo te va te va a sacar de la galera como el otro día creo que tenemos no sé si pensás lo mismo tenemos un plus que que a poquito lo vamos a ir aprovechando a medida que se vaya acomodando el equipo a medida que vaya pasando los partidos si tenemos un equipo que que creo que muchos clubes quisieran tener tenemos jugadores que que tienen mucha trayectoria jerarquía jugadores que juegan muy bien y como decís vos de buen pie así que si es es cuestión de que nos acomodemos que 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 corrijamos las cosas que venimos haciendo mal que no que no acoplemos que que mejoremos día a día para para que creo que en la segunda rueda se va a ver un Tristan Suárez de de otra característica también agradecerte Rodrigo bueno por por estos minutos obviamente desearte lo lo mejor para lo que viene tanto a vos como como al plantel y felicitarte por por el momento que que estás transitando que obviamente es positivo para para el club un saludo enorme ah está y cuidarte con las tarjetas iba a decir yo voy a agregar eso porque estamos al límite nosotros rezamos porque no te saquen alguna más si si espero que llegue a la cuarta me parece este partido así que ahora también también hay que decir algo ¿no? porque yo sé que no sé si le hablás todo el tiempo al árbitro si lo tratás bien al árbitro para que no se te enoje porque ves que por ahí haces una falta y agachás la cabeza y pasás cerquita como diciendo una más no la del otro día la del otro día ya me la veía venir porque la falta que hice era inevitable que no me saque amarilla así que pero cuando viste es media media dudosa que sabes que puedes zafar me hago el boludo y miro para otro lado o trato de agarrar la pelota pero es que también más allá de lo que vos marcabas hoy en el medio de a ratos que es como que bastante solito quedas como que si salís muy lejos se complica porque hay que cortar sí o sí y si te metés adentro con muchos espacios para el que viene de frente se puede complicar sí sí eso a veces lo tengo que que leer porque como decís vos si salgo a veces puedo quedar expuesto pasar de largo que me pasó creo que en este partido que jugaba el domingo me pasó varias veces más en el primer tiempo y y me hace o sea terminamos corriendo todos hacia hacia el área y después también cada vez a que que si te quedás adelante por ahí cae la pelota atrás pero bueno es cuestión de ir acomodando de leer a veces el juego y tratar de interpretar antes la jugada para para no quedar expuesto en ir adelante o ir atrás bueno Rodri queríamos estar con vos en este momento lindo el equipo de la victoria lindo por este presente tuyo en el equipo me acuerdo cuando hablamos con vos ahí por Gadini antes de llegar al club y todavía no habías arreglado las ganas que tenías de estar acá hoy creo que se nota que lo estás disfrutando y bueno para todos los hinchas de Suárez nos pone muy contentos así que queríamos tenerte un ratito en el programa y agradecerte como siempre bueno muchas gracias José muchas gracias y bueno un saludo ahí y cuídense abrazo grande Rodri nos vemos el fin de semana vale dale chau chau hablábamos con Rodrigo estábamos a 5 minutitos tenemos eh ah tenemos tenemos audio lo escuchó se los pasé al grupo fíjense que tenemos dos audios de de la gente de AFA hoy cumplió hoy estuvo hay días que dicen no no hoy no me animo hoy me animo bueno ahí manda el grupo un 5 como era José Lucas Novelli nos dirigió solamente una vez y fue en la fecha 24 de 2022 Atlanta le ganó a Tristán Suárez como local 1 a 0 el historial entre Deportivo Riestra y Tristán Suárez disputaron 27 partidos 10 partidos ganó Tristán Suárez empataron en 7 oportunidades 10 son los triunfos de Deportivo Riestra 41 goles a favor para Tristán Suárez 46 goles a favor para Deportivo Riestra Riestra